Hey que tal amigos aquí Robbix y bienvenidos a un nuevo vídeo de The Last of Us Pues ya estamos por aquí chicos recordamos en el último episodio que estábamos aquí en la casa hasta del rancho En la que vimos una cinemática que se discutían Joel con Ellie ¿no? Y ahora parece que estamos aquí con unos cuantos bandidos que han venido a la casa esta Vale nos están buscando podemos hacerlo en sigilo o a tiroteo limpio ¿no? ¿Qué queremos hacer? a ver mira aquí viene uno hacia aquí lo hacemos en plan sigilo Si no nos pillan claro a ver este viene para acá Si no nos pillan lo cogemos y lo agarramos ¡Toma! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Hachazo! Espera que viene este ¡Pero la madre que! ¡Toma! ¡Hombre! ¡Toma ya! ¡Este también tiene machete eh! ¡No veas! ¡Pero la hacha mola más! Vale vamos a abrir aquí Aquí por aquí ¡Empieza fuertecito el episodio eh chicos! Vale A ver Tommy sal de en medio por favor Pero déjame salir del baño tío ¿Que te estás cagando o que? Venga Vale vamos bien ¡Otra vez! ¡Que no me dejas salir del baño tío! ¿Que le pasa? ¿Se había quedado pillado allá? A ver ¿Quién hay más por aquí? Me voy a poner... ¿Tenemos recortada? ¿Munición de recortada? Una bala solo Por casi que no merece la pena ni ponerla Pongámonos en la escopeta vamos Estos cuartos ya los rebusquemos ¿No? Ya los... Estaba todo vacío Debemos ir hacia abajo Creo que no hay nadie abajo ¿No? Mamones han tirado humo Han tirado humo Si, yo ya veo ya Toma ¡Uh! Sin cabeza ha salido volando tú Ahí viene otro Hostia este va bastante... Ahí tenemos uno Y creo que tenemos otro por el otro lado ¿Verdad? Si tenemos uno que por aquí Tenemos dos, en total dos ¿Y por qué dispara para allá tío? ¡Uh! Vaya petardado que mete la escopeta ¿No? Después de haberla mejorado No había utilizado ¿Eh? Vale, esta por allá Vale, esta allí ¡Asómate! Uy, tenemos recortada tú A ver... A este le meto un machetazo ¿Eh? ¡Machetazo in the world! ¡Ey! ¡Pero bueno! ¡Puma! Eso te pasa por meterte conmigo chaval ¿Qué es eso de meterme dos puñetazos? Vamos a recargar la recortada Porque esta la vamos a utilizar ahora ¿Ya está? ¿No hay nadie? ¡Joder! Me he quedado con ganas de más ¿Eh? ¿Os habéis librado? Vámonos con los caballitos ¿No parece? A ver, vamos un momento a... Vale, botequín ¿Qué tenemos más para hacer? A ver... Vale, voy a mirarme cuerpo a cuerpo Vale, perfecto Me gusta el machete este ¿Eh? A ver, que aquí... Esta puerta... Hay unas puertas... Ojo de suplementos... Esta puerta no la había entrado ya... Es que... Entiendo... Bueno, vámonos Vámonos ya... Vamos a ver... Cinemática... Despejado... Perfecto... Vaya miradilla tú... Yo puedo... Puede ella sola ¿Eh? Ojo que Ellie esta... Rebelde total ¿Eh? Ahora... Venga... Venga... Bonito paisaje... Venga... 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 Esta noche hay espectáculo... ¿Dónde está ese laboratorio? Está bastante lejos... La Universidad de Easter, Colorado Vamos, Bighorns... Ellie, baja del caballo... Devuélveselo a Tommy... Nos llevamos a este colega, si no te importa... Vete, no me hagas repetirlo... ¿Pero qué haces? Tu mujer acojona un poco... No quiero que venga por mí... Siento robarte el caballo... Vuelve al pueblo... Al menos hablemoslo... Bueno... Ya me conoces... Lo he decidido... Universidad de Eastern, Colorado... ¿Cómo encuentro el sitio? Está en el edificio... Parece un espejo gigante... Es fácil de ver... Cuídale esa mujer tuya... Tienes un sitio aquí... Sabes... Pues bueno... Esto parece... Una despedida, ¿no? O un hasta luego... Ya lo veremos... Ahí se despide de su hermanito... Y veremos si lo volvemos a ver o no... Lo veremos... Vale... Parece que estamos ya por este... Pequeño por un lado, ¿no? O... A ver... Vamos a ver... ¡Ojo! Un esquirol... Ahí la ardilla... Primer down... Eso es... Oh... Que difícil... Es cuestión de jugar un par de veces... Tiene sentido... Vale... Puedes desmontar el caballo pulsando triángulo... Ok... Así que podemos bajarnos del caballo también... En cualquier momento... A ver... Espera... Calus... Oye... ¿Qué nombre es Calus? No es culpa mía que no le hayas preguntado su nombre a Toki... Calus... ¿Es el caballo? Se llama... Vaya... ¿Cómo mola esto tú? Que puedas subir y bajarte el caballo... Simplemente por si... Ni veo algo o cualquier cosa, ¿no? Vale... Ningún edificio se me parece un espejo... Volveremos a terreno central... Deberíamos ver casi toda la zona desde allí... Vale... Así que hay que ir... A encontrar el... El laboratorio este, ¿no? Que decían... Vale... Vamos a ir por aquí... A ver qué encontramos... Vale... Aquí dentro puede ser que haya cositas... ¿Eso es música? Ese sonido no me gusta, no sé... A ver, vamos a ver qué hay aquí... ¡Hostia! No me jodas... Es que es un lantallamas... Oh... Que pasada, tío... Un lantallamas... Si señor... What the fuck... Es que... O sea... Lo que faltaba ya por ver... Es que era lantallamas... Tú quita ahí, eh... Eri... No te muevas... Que después pensamos verte tú siempre... Tienes un poco quieto... Así que la última arma... Y la que nos faltaba... Es un... Pedazo de lantallamas... Tío... Vamos a disfrutar pero mucho, eh... Echicharrando... Infectados con esto... Ya lo verás... Vale... Vamos a ver qué tenemos para poder mejorar por aquí... Poca cosa, ¿no? A ver... Ehm... Pistola... Capacidad de... Más que nada... Porque... Velocidad... Recargar... Vale... Vamos a mojarar la escopeta, va... Tampoco podemos mojarar muchas más cosas... Vale... Vale... Las cositas por aquí... La verdad que este lantallamas... Va a ser muy chulo, eh... De usarlo... Ya verás, ya... A ver si hay algo por aquí para recoger más... Eso sí me lo ha cambiado por el... Vale... 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 Más suplementos... Suplementos que tenemos... 30... Ahora ya nos comenzaría algo a la distancia del modo escucha, eh... Mejorarlo al máximo... Más cositas... Vale... Esto está lleno de cosas y de sitios, tío... Pero vaya... Que si no hay nada interesante... A ver... Vale... Aquí está Eli... Vale... Vamos a subir para arriba... A ver si hay algo más... Y si no... Nos vamos de esa zona allá, eh... Yo voy muy tranquilo... Voy sin la pistola puesta... Ni nada... Vale... Aquí hay una puerta... A ver si hay algo más... Otro balcón... Vale... A ver... Había una zona de observación... Sí... Ya el nido de francotiradores... Vale... Así que había un nido de... Aquí digo que... De francotiradores... Ah... Esta puerta es la que hemos visto antes... Vaya... Que no hay nada más... Vale... Pues... Vámonos ya para abajo... Sin más dilación... Nos vamos con Eli... Y con este pedazo de lanzallamas nuevo... Mira... Aquí nos dejamos... Más piezas para mejorar el arma... Este lanzallamas puede ser... La... La... La gran hostia esto, eh... Vale... Subimos al caballo... Y... Sigamos... ¡Oh! ¡Vamos! Pero aquí no habrá nada, ¿no? Vale... Vamos a seguir... Yo creo que hay por aquí... A ver... Caballito... Pega un santo de los tuyos... Perfecto... Vale... A ver que hay aquí... Nada... Subamos por aquí... Claro... Estamos ahí... Entre el otoño y el invierno... Ojo que aquí... Probaremos entrar... Quédate... Pero quédate aquí, hija mía... No te vayas... Buen equipo... Para una operación... Sí... ¿Crees que habrá más niños de mi edad? No estoy seguro... La niña esta se viene, eh... A ver... ¿No has dicho que te ibas a quedar ahí? Ya lo digo yo... Que es un culo inquieto, ya... Parece que... No hay corriente... No hay corriente... No hay corriente... Vale... A ver si devuelvo la energía... Vale... Vamos a ver... Qué más rollo, eh... Estos soniditos... Vale... Aquí no hay nada... Vamos a ver... ¿Qué hay aquí? Vale... Esta zona es donde hay que ir... Parece... Pero antes quería pasar por aquí... A ver si había algo para recoger... Vale... Si podemos ir en sigilo... Mejor que mejor, eh... Pero que vamos... Que está lleno de esto de... Infectados, eh... No sé yo si conseguiremos... Pasar en sigilo... No... Lo que pasa es que no... ¡Vamos a chichararlos! Buah... ¡Uh-huh! Esto mola que te cagas, tío... Toma, headshot... ¡Venid aquí, guapos! ¡Uh! ¡Vaya headshot! No... ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Buah! ¡Que pasada, tío! Es que... Una vez tienes tantas armas... Y puedes ya variar entre arma y arma... Es que es una pasada, eh... Vale... No hay nada más... Esto se ha quedado a chicharraditos, eh... ¡Hostia! me sueltan aquí un montón de munición de lanzallamas... llamas sí señor que lanzallamas ahora va a ser mi ama favorita prácticamente para que venga un grupo de zombies achicharramiento total vale pero aquí no hay nada más para recoger vayamos a activar el generador este que hay aquí el sistema que en la parte de abajo del hotel os acordáis que también había un generador y teníamos que encenderlo vale aquí no hay nada tampoco vamos a ver y aquí como un balcón nos vamos a asomarnos a ver si algo por casualidad vale vemos que hay como un campo aquí de fútbol no o de algo porque hay como unas graderías a de fútbol no es como uno va a ser de fútbol es de rugby tú bueno fútbol americano vaya vale vamos a bajar vaya ruido que hace tú el esto han quedado bien achicharrados eh fijaros eh como sale a un humo vale vamos a bajar para abajo ahora sí estaba pensando me hubiese gustado ser astronauta en serio sí claro sí te puedes imaginar lo que excepto ah y aquí hay una nota puro no había visto antes nota del tablón cuando era crío ha habido que montar la puerta de acceso al generador desde arriba el uso de ha de moderarse nos estamos quedando sin combustible va en serio cantame algo venga que no me río va a ser que no yo no te voy a cantar ahora vale hop vale a ver donde aquí voy ahora aquí hay como vale para allí no se puede ir aquí hay una puerta tío vamos a presionar un poco aquí ya que podemos bajarnos del caballo a ver que hay aquí algo aquí parece que no hay nada pero abajo hay una puerta esta vamos a ver que hay a ver a ver si se puede abrir ah pues no se puede abrir vale vamos a parte de atrás del mapeado pero vaya no es nada ninguna puerta ya para poder abrir si vamos para adelante vale una parada aquí de mira aquí ojo que aquí sí que parece que se puede subir y aquí sí que puede ser que encontremos algo esto es como un pet como una como una aula ¿no? suplementos y un colgante de luciérnaga de Alex Ronner vale vamos a seguir para adelante ahora sí atrás ahí está vale vale monos hostia mira los monos como se van hay los monitos tú que graciosos vale a ver donde quiere vamos yo aquí a una plaza grande aquí tenemos aquí tenemos aquí tenemos a ver a ver los monos oye tú nata en estadio se van para allá ¿eh? impresionante la primera vez que ves un mono nunca había visto un mono pues mira ya los han visto tú ¿para dónde hay que seguir? por ahí imagino a ver vamos a ver por aquí que hay imagino que aquí no se puede entrar mejor vale se puede seguir por aquí es que no sé si habrá un sitio que podamos entrar o algo mira aquí por ejemplo que hay zonas que se pueden inspeccionar a ver queda por aquí en la zona de abajo nada subamos para arriba nada vacío 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 vale perfecto no hay nada tú me hacen subir aquí para nada es raro que no haya nada a ver aquí si podemos que al igual ajá ahí está amigo es que me lo he imaginado ¿eh? vale tenemos aquí piezas para mejorar la alarma aquí parece en corazón de la memoria parece que fue como que alguien que murió o algo aquí ¿no? vale a ver hay varias fotos parece que aquí había gente que vivía aquí ¿no? suplementos ojo que tenemos manual ahora los botiquines son 67% más potentes se nos va a ir muy bien fenomenal vaya bueno a ver que hay más por aquí más cositas munición para mejorar muchas cosas estamos consiguiendo más suplementos más suplementos ya parece que no hay nada más ¿no? vale no sé si tenemos algo más por aquí yo creo que ya hasta aquí hemos llegado a ver si llego por aquí yo creo que no ¿eh? vale subamos otra vez al caballo espera espera aquí hay algo como un camión esto es un camión parece volcado y parece que se puede entrar vale 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 siempre viene bien mira si te hace de modo escucha lo podemos mejorar ya lo mejoramos y listo vale vamos a subirnos ya con Ellie y nos vamos ahora sí a ver vámonos ya está cantando esta niña tú ah sí mira hay la marca allá eso quiere decir que estamos acercándonos ¿o qué? ¿aquí hay algo? no, no hay nada hostia ya lo veo nuestra marca pues sí eso parece aquí no hay nada a ver caballo no te quedes aquí vale por ahí es por la otra entrada así que imagino que hay que venir por aquí vale tenemos a ver ¿te baja o no? vale parece que está a ver a ver hay que darle al generador como antes vale aquí es más probable que encontremos más infectados más infectados y tengamos compañía así que vale a ver que por aquí mapa del campus de la universidad vale a ver ¿qué más? algo más por aquí algún cajón por abrir nada pues vámonos aquí me da que nos vamos a encontrar más infectados a ver de momento parece que no no podemos subir más pisos tenemos que seguir por esta planta a ver habitación 201 esto parece como un hotel ok ah vale eso serían las habitaciones de la universidad esta ¿no? que tendría que claro es como un campus vale tenemos más cositas para coger una nota diario de estudiante ¿ves? nueve meses de espera y todavía nada sin noticias de nadie he encontrado unas latas de comida en los comedores pero no durarán hubo un incidente en la barricada del pasillo este pero todo está a salvo he podido verse brevemente a un grupo de esas cosas corriendo por ahí una se parecía a hater tal vez fuera hater joder ¿cómo nos estamos quedando sin pilas? solo escuchan la radio una vez por noche yo he abandonado han pasado tres putos meses desde la última transmisión ¿por qué se molestan? ayer Cheryl estaba fumando dijo que lo necesitaba se cabreó cuando tiré sus previsiones no lo entiende tenemos que mantener la cabeza despejada alguien va a tener que ir a la ciudad por más suministros y creo que voy a ser yo bueno, este estudiante ¿cuánto tiempo habéis aguantado? exacto ¿cuánto habréis aguantado aquí? estos pobres estudiantes a ver que tenemos otro cuarto por aquí no tenemos nada me asustó a mi tío ¿por qué pegas ese? se empujan a la puerta hijo mío mierda, esporas wow, ya empezamos esporas eso está lleno wow, está lleno de esporas de esto, loco hay que bajar no jodas chasqueadores bienvenido al mundo de los chasqueadores donde están cada dos por tres encima está lleno encima es que está lleno no es que haga uno o dos es que está lleno una, una, dos o vamos a ir en sigilo o nos los cargamos a todos ¿qué preferís? vamos a ir en sigilo ya sabéis que estos monstruos no te ven lo que no sé es para dónde hay que ir por lo tanto vale, he tirado para dónde no era yo también vale, perfecto a machetazo no me lo voy a cargar nada que pienso con el machete puedo darle bien a estos al menos a unos cuantos me los saco de encima vale la puta que había un chasqueador gigante ya decía yo maldito gordo cabrón me voy a cargar a todos a tomar viento gordo vas a morir o no mira, mira, mira ven, ven aquí que viene la madre que te trabaja mucho cabrón un par de tiranes bolas no hombre, no recarga el revólver dónde está este gordo ¿de acuerdo? vale, está por ahí recordad que esto este bicho se llamaba bueno, le llaman los hinchados ¿no? que son infectados que llevan mucho tiempo me muere el que este no muere, tío, ¿eh? ¿tiene vida en finita o qué este? vale me voy a poner la escopeta que con esta ya con esta me lo calgo más rápido con esta me lo calgo más rápido es pesado, eh es pesado este bicho, tío ven aquí, ven no te vayas, ¿no? no muere, ¿eh? no muere, ¿eh? no veas tú la vida que tiene este picharraco menos mal por fin murió le ha costado, ¿eh? le ha costado al bicho vale vamos a crear el monotor que hemos gastado y vamos a mejorar la hacha perfecto vale, parece que tenía un colgante, ¿no? el propio joe warren vale aquí tenemos cositas está todo esto madre mía como está todo yo no me he dejado nada, ¿no? vamos a seguir no hay nada a ver están atascadas, no jodas vamos es un puto frigorífico, tío vale vámonos vale, parece que aquí ya no hay esporas, ¿no? vamos a sacar la máscara vamos a ver que hay por aquí 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 ya más tranquilo todo, ¿no? el corte del periódico el ejército de Estados Unidos abandona las tareas de búsqueda muy bien tenemos un ejército buenísimo, ¿no? vamos a ver más suplementos estamos construyendo muchos suplementos, ¿eh? es que ya el juego está queriendo que mejoramos a tope las habilidades de Joel, ¿eh? vale, queremos más cajones este está vacío aquí tenemos cositas tenemos 30 velocidad de fabricación es que velocidad de fabricación me parece una chorrada mejorarlo no es algo que sea muy, muy, muy útil al menos por ahora bueno, para luego tampoco porque realmente vale, vamos a seguir por aquí a ver que hay estas habitaciones para que hemos venido vale, aquí hay otra puerta vale, aquí salimos ya vale, salimos fuera está ahí estoy bien, estoy bien voy, voy tranquila, ¿eh? encima con las prisas maldita niña vale vamos a abrir esta maldita puerta ah, que hay que acercar el generador ¿a dónde? vale, imagino que aquí, ¿no? vale, para poner el cable ponedlo ahí y ahora encenderlo uno dos tres listo venga, dale al botón Eli venga muy bien sí venga vamos a subir no no creo yo diría te diría que eran estudiantes ¿y esos imputados cerca del laboratorio? Bill los usaba como defensa creo que están haciendo lo mismo vale, aquí no hay nada estamos en la vista vamos a seguir vale a ver parece que este es el no hay nada no hay nada este parece que es la zona en la que ya decía nuestro hermano Tommy, ¿no? vale a ver aquí hay cositas para recoger no podemos fabricar nada más ¿no? todo lleno pues vayamos para aquí ¿no? para lo que es el laboratorio este a ver vamos a comprobar por aquí si hay algo más vale parece que hay condiciones y cosas suministros que pueden irnos muy bien ¿qué? ¿una universidad? sí no, al menos no como estudiante ¿por qué no? pues tú ve a Sara siendo muy joven ¿estabais casados? por un tiempo ¿qué ha pasado? vale demasiado demasiado vale, hay más cositas para que me suba al caballo todo el rato mira, tenemos un colgante de luciérnaga aquí también elicrix esperemos esperemos que sí tú porque todos los que encontramos siempre han muerto su chapita ahí vale, aquí no hay nada vamos a subirnos al caballo vale parece que hay que ir por aquí ¿no? así que hay que bajar por aquí abajo vale hay que entrar por ahí ¿no? pero primero hay que bajar del caballo digo yo vamos a abrir esta puerta no se puede abrir está oxidada tendremos que encontrar otro camino ya ¿y si pasamos por encima? ¿por encima? ¿por encima cómo? vale a ver vamos atrás a ver ahí está la solución es que ha sido bien el container que le he movido y digo pues ya está voy a coger un container y poner ahí para poder subir a mí ya está no me falta ni subirlo con eso hemos hecho peso y le voy a mandar a la mierda bueno vamos a acercarnos con el caballo que está allá él no sé por qué no sé por qué se ha bajado podía haber acercado el caballo no lo deje de estar lejos ya está salvando la niña es tan loca está loca perdida vale vamos a ver por ahí hay que subir aquí hay una puerta aquí hay una puerta que tampoco se abre que tampoco se abre han dicho que es por ahí arriba hay que subir por ahí arriba ah vale claro cogemos el container otra vez es que a veces pienso poco ponemos el container ahí al lado del camión y listo vale vamos para arriba él ahí está a ver si hay algo por aquí algún suplemento algún colgante dulcierna nada vacío pues vamos para arriba y a ver que nos encontramos aquí dentro bien estamos dentro chica dame la mano vamos allá venga Eli ya está ya estamos dentro del laboratorio veamos que nos encontramos aquí ojo está tan atenta que puede haber gente o alguien no sé ya veremos que hay por aquí a ver aquí tenemos una estantería vale mira tenemos para mejorar armas tenemos bastantes de esto que hemos conseguido ahora a ver mecanica de juego de la escopeta vamos a mejorarla podemos mejorar también el revólver al máximo ya si queremos vamos a mejorar la pistola vale a ver que por aquí joder macho que manía de abrir las puertas a golpetazos eh tenéis que ver vale aquí no hay nada un cajón aquí suplemento otro cajonera vale vale perfecto no podemos crear nada a ver que hay más por aquí nada vacío pues aquí en el laboratorio este parece que no hay gente eh que pasa tío que no se ha olvidado nadie hola luciérnagas ha venido la cura para la humanidad ha venido la cura para la humanidad estamos avanzando mucho ya no sé por dónde iremos más o menos pero estamos avanzando mira puerta con daga vamos aquí tendremos bastantes suministros seguro mira tenemos herramientas de nivel 4 ya un manual que nos mejora ahora ahora el radio de explosión es de 2 veces más amplio perfecto más cositas murciéndole lanzallamas hostia 50 para mejorar armas más suplementos esta puerta ha sido un lujo vale vamos a crear una daga que tenemos para mejorar vale vamos a guardarnos ahora de momento los suplementos al igual compraremos lo de sacarnos de encima un saqueador con una daga vale aquí no hay nada aquí no hay nada vamos a seguir por aquí que es donde se ha ido Eli a ver es que esta niña se va corriendo que hace rebuscando ahí a ver aquí parece que hay como un cuaderno no está rebuscando entre los archivos Eli nada útil no hay más que un montón de chismes médicos no lo entiendo es como si hubieran hecho las maletas e ido a toda prisa ¿cuántas? no todos no te alejes ojo porque hay alguien ahí arriba parece que hay alguien ahí arriba no te alejes y ya se está yendo para arriba ya sola es que esta niña de verdad hace menos caso vamos para allá vamos para allá ojo porque esto puede ser peligroso a ver si hay algo por aquí no no hay nada a ver Eli un segundo vale a ver a ver aquí ¿qué? a ver sonadores no hay cuerpos eso es bueno ¿no? si te volvimos a comprarse a ti bueno exacto un poco raro es esto pero bueno que no haya cuerpos que no haya nadie no sé dónde está la gente pero muy extraño es todo esto es muy extraño todo esto empieza a preocuparme ya vale nos dejamos aquí más botellines 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 vale aquí hay un es extraño realmente que no haya no haya nadie es muy extraño ¿para qué vamos a mentirnos? esta puerta la misma del pasillo maldito el laboratorio este que no hay ni dios aquí nada de nada tú vamos para allá pero vaya es extraño que no haya nadie nada de nada de nada mierda más ruido tú y hasta aquí chicos puedo leer hoy vamos a dejarlo por aquí este episodio la verdad que se queda en triglado vamos a ver qué es lo que encontramos aquí en este laboratorio ¿no? de la universidad la verdad que me está me está enganchando cada dos por tres vemos que cada episodio nos quedamos con la entidad de saber más y eso es lo que mola nos quedamos aquí ahora y en el próximo episodio veremos qué es lo que sucede qué es lo que nos encontramos quién nos encontramos lo veremos en el siguiente episodio chicos espero que os haya molado mucho si sabéis podéis dejar un buen like una suscripción y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chau chau Gracias por ver el video.